Complicándose la situación Ahí está el batazo, elevado, largo Largo, no puede llegarle Ramón Marcelino Ya notó el de tercera, el de segunda también El de tercera lo mandaron hasta El de primera llegó hasta la tercera Y llegó a la segunda base con doble Par de carreras empujadas para Rafael Estrada Con un solo imparable en este episodio El equipo de los Gigantes de Rivas Está siendo altamente efectivo A la hora de traer las carreras En posición de anotar tenía dos corredores Y conecta el doblete Rafael Estrada, productor de las primeras dos carreras Del desafío Es otra cosa Solo que el picheo Ahí está, mirá, el picheo le están dando Imparable para Rafael Estrada Su segundo se queda bateando de 4-2